Me he convertido en lo que juré destruir, y es que ahora yo soy el que le pidió un PvP a Lionel MC Si se preguntan por qué tan cerca, bueno, es que es para la miniatura, ¿vale? Ahí estamos Ok, de ahí puede salir miniaturita, aunque debo empezar a ser más creativo o no sé Porque igual puede que todas las miniaturas sean así nada más de frente Y nada más lo que cambia es el personaje del enemigo Pero no sé, creo que debe empezar a ser más creativo Y les comento esto, que me he convertido en lo que juré destruir básicamente Porque ahora yo soy el que pidió el PvP No fue Lionel, yo le dije que sí, hacíamos PvP Y bueno, recuerdan cuando antes yo decía que no Bueno, pues vamos a ver qué tal sale, ¿no? Espero que Lionel me dé mi elección por andar pidiendo PvP ahí al lado A lo... bueno, Alexe Vamos a ver, ahorita de primeras el puente me sale un poco mejor 3, 2, 1, 0, vale Me salió, oye, oye, pues el puente me salió perfecto, ¿eh? Me salió muy, muy, muy bonito el puente Ahí estamos, y cuando el puente sale bien podemos cubrir cama de esta manera Mejoramos tantito el generador Me gusta que este mapa ya lo tengo yo un poquito más dominado Ahí estamos Y vamos a ver Tantito busco una espada, ¿vale? Para tener poquita más detaja Miren, miren, ahí está Lionel ya de una en el centro Eh, ¿qué? ¿Eh? ¿Alterner? Yo creí que... Eh, bueno, pues muero Yo creí que Alterner era... Eh, eh, ¿qué? A ver Alterner Ahí estamos Alterner debería ser espectador No es por nada, pero Alterner debería ser espectador Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Uy, qué buena Vale, lo matamos Lo matamos y eso a nada, ¿eh? Ahí estamos ¿Quién sabe por qué Alterner no era espectador? Pero bueno Siempre prefiero, eh, la armadura antes que el segundo ajolote Y bueno, pues la verdad es algo que les recomiendo Si... Si están en un dilema entre ¿Qué compraste la armadura? O el segundo ajolote Les recomiendo el segundo ajolote Wow Bueno, pues aquí también Lionel ya tiene... Lionel ya tiene armadura Lionel ya tiene armadura Tiene el Juicy, ¿eh? Que es un muy buen kit Tiene el Juicy que es un kit bastante excelente Y la verdad es que me da miedo que... Bueno, sí Me está... Me está dando demasiado miedo, ¿eh? Me está dando demasiado miedo Me hacen falta dos esmeraldas Nada más Dos esmeraldas Eh... Ok, vale Se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí Vale, vale, vale Compro un ajolote Porque ya viene hacia mí Y es más Compro este otro ajolote Por si es que muero Vamos, 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 vamos Vamos Ok, vente, vente, vente Para acá, Lionel No te vayas, no te vayas Por favor, Lionel Lionel, Lionel, Lionel No sé qué estás haciendo, compañero No te vayas, no te vayas, no te vayas Que me quita cama ¿Qué dicen? Me quita cama Jugamos un cama por cama Sí, no, sí Jugamos un cama por cama O bueno, no No me va a quitar cama Creo que no ¿Dónde está? Ah, se murió Está bien No, no se jugó el cama por cama Yo, yo la verdad agradezco eso La verdad es que prefiero así todavía conservar mi camita Porque luego salen los bugs Y nos quedamos muriendo Porque los globos no sirvieron O porque lag me tiró Entonces yo prefiero así Y además otra cosa No me digas esto No lo vi venir Ahí estamos Menos mal lo matamos Menos mal lo matamos Vale, y ahora ya tenemos demasiada ventaja Y ahora ya tenemos demasiada ventaja No lo vi venir Para nada lo vi venir Al Turner MC ahorita Veamos donde viene Voy al centro Voy al centro Voy al centro Vale ¿Qué les estaba yo comentando? ¿Qué les estaba yo comentando? Tales ¿Dónde quedó mi globo? ¿Mi otro ojolote? Bueno, jugamos ahora sí un cama por cama, ¿no? Sí, ahora sí ¿Dónde quedó mi otro ojolote? No se supone que yo me compré un ajolote ¿O qué me compré entonces? Según yo me había comprado un ajolote ¿Qué me compré? ¿Qué me compré entonces? Pues sí No sé No sé qué me llegué a comprar Pero según yo tenía un ajolote Pues bastante fe por mí Pues bastante fe por mí ¿Qué? ¿O se buggeó esta cosa? Puede que se haya buggeado A ver Compro esto y esto vale Pues sí Puede que se haya buggeado Puede ser que se haya buggeado Que no haya buggeado Ya vio mis negras intenciones De usar la enderpearl Creo que no, eh Creo que no las ha visto A ver ¿Cómo me ha partido esto? Para una enderpearl más Vamos Ok, vale Vamos, vamos, vamos No podemos dejar Ahí estamos Vale, GG Lo jugó bastante bien ahí, Lionel Eh, pero no sé Yo sigo un poco Pensativo de ¿Qué le pasó a mi? Eh, ¿cómo se llama? A mi otro ajolote Eh, bueno Me imagino que tendré que ver El video de nuevo, ¿no? Para ver qué En qué me lo gasté Pero bueno La verdad es que Lionel Lo jugó bastante bien Muchas gracias Eh, que bueno Que me aceptó el PvP Y bueno, ya saben Grabo a las 9 y media De la mañana hora de México Por si, bueno Pues quieren jugar, ¿no? Y sin más por el momento Muchas gracias Por haber visto el video Hasta aquí Y... Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like y comentar